de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata. Bueno, ya está con nosotros Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, con mucho gusto de estar contigo platicando nuevas historias del mundo del vino. Maravilloso, a ver, cuéntanos, ¿Qué otra cosa nos traes? Y bueno, Claude Manet es el personaje del que te voy a hablar hoy, vivió entre mil ochocientos cuarenta y mil ochocientos veintiséis, y y es es curioso conocer más allá de su obra, que fue verdaderamente trascendental para este este movimiento que se dio a llamar el impresionismo, su vida personal, porque estuvo rodeada de de naturaleza, él era muy amante de la naturaleza de los huertos, la quería tener en su vida diaria, y en realidad es un personaje muy digamos que muy poco común, todos nos imaginamos a los grandes maestros pintores de la época, de los franceses sobre todo, con una vida muy, muy extrovertida, ¿no? Muy, digamos, muy abierta. Su paralelo era, por ejemplo, este, todos los malditos franceses, ¿no? Así es, sí, ese era el entorno. Toda esa banda que era complicada. Así es, ese era su entorno en el que en el que se desarrolló él, sin embargo, él tenía una personalidad completamente opuesta, era un hombre muy conservador, un hombre que de muchas costumbres y de muy mal genio, sobre todo, era muy enojón, pero también era muy preciso y muy perfeccionista, se dice por ahí que llegó a destruir una gran cantidad de sus obras, justo días antes de exposiciones, ya obviamente en el tope de su fama, porque no le gustaban, porque no era, no estaban a la altura de lo que él sentía que era una buena obra. Entonces, ahí nos vamos, vamos matizando un poco el personaje, ¿no? Claro, sí, y bueno, sí, qué bueno que marcas ese punto de referencia, porque uno tiende mucho a generalizar las generaciones, ¿no? Es decir, que se comportan, que viven de cierta forma, y creo que es importante ahí poner un punto y aparte. Una de las grandes obras de su vida, o al menos lo que decía él, era su jardín, él vivió la mitad de su vida en una residencia que se hizo construir en Givenchy, en Francia, en una provincia francesa, donde él amaba tanto las flores que se hizo construir un gran jardín de flores, un estanque para el que hizo desviar un río que pasaba por ahí, lo cual, pues obviamente, no les pareció para nada a sus vecinos, que terminaron odiándolo, pero terminó siendo muy representativo, porque ese jardín puede, lo podemos encontrar en obras como justamente el estanque de Minfeas, o Mujeres en el Jardín, que son dos de sus grandes obras. Pero bueno, ¿cómo se relaciona este con el mundo del vino? Lo que él quería conseguir con este gran jardín dentro de su taller y casa residencia, era que todos los platos que se sirvieran en su casa, muy estrictos, muy cuidados por él, salieran de este jardín, incluso los vinos, porque tenía un gran viñedo. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de la importancia de él. Toda esta, digamos que esta disciplina gastronómica que tenía él, la notaba con mucha disciplina, con mucho, con un estricto orden en su libreta de apuntes, y fue que llegó a mis manos un libro que se llama La Mesa de Monet, de la escritora Claire George, donde puedes encontrar todas las recetas que él personalmente supervisaba, y con las cuales pues comía estrictamente a las once de la noche, siempre, todos los días. ¿En serio? Pasaba lo que pasara, comía a las once de la noche, y esto era para aprovechar hasta el último minuto de la luz natural. Como te decía antes, era un gran perfeccionista, y eso se traducía también en La Mesa. En sus grandes escenas, pues, se llega a documentar que invitaba a figuras de la época, como Renoir, como Pizarro, como Degas, Cezanne, también estaban por ahí, y todos estaban encantados de visitar la casa de, de, del buen Monet, porque aparte de, aparte de cenar, pues, como dioses, con toda esta, estos platillos, este, tan, tan cuidados, tan mimados, pues, el jardín era realmente espectacular, ¿no? Entonces, todavía se puede conocer hoy en día el jardín de Monet, su residencia en Givenchy, y, y, pues, por las fotos, a juzgar por las fotos, pues, es realmente una, una experiencia, ahora sí, como era el impresionismo, una experiencia inmersiva. Oye, qué interesante, además, este, bueno, hablando precisamente de estos temas, que de pronto, eh, tejemos, eh, algunos paralelismos interesantes, ¿cómo es, eh, la, 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 el concepto de la disciplina y todo esto, eh, muy contradictorio con la época en que vive, ¿no? Porque precisamente era, eh, la perspectiva de los artistas era romper con el orden, romper con la disciplina, pero que crea estas maravillas de vidas, ¿no? Como la de Monet, en este caso. Sí, no sé si recuerdas tú, Ricardo, pero apenas el año pasado tuvimos aquí en México, bueno, no sé si llegó a Puebla, pero aquí en la Ciudad de México, una de estas experiencias inmersivas, basadas en las obras de grandes maestros de la plástica, que se llamaba Monet Experience, en él, en él aparecían todas estas grandes, eh, obras de Monet, que, pues, a través de mappings, de instalaciones, eh, pues, es, pues, te hacían presenciar realmente lo, digamos que la visión particular del arte que tenía él, ¿no? Entonces, realmente era, era un concepto que él estaba creando, por eso dicen que era tan perfeccionista, porque estaba creando algo nuevo, y, y estaba buscando la forma de, pues, de hacérselo llegar al, al público, ¿no? Hacérselo entender lo que, lo que pasaba en su cabeza y cómo lo quería plasmar. Y, bueno, pues, regresando al mundo del vino, pues, aunque Monet no se consideraba un gran conocedor de vinos, eso decía él, sí le gustaban, pues, los muy buenos vinos, los, los finos, los elegantes. A él le gustaban los burdeos, que le había recomendado su amigo Camil Pizarro, o el clarete, que es este, este, este estilo de vino, donde se mezclan uvas tintas y uvas blancas, y por lo cual, pues, el, el producto final tiene un color no tan intenso, un poco más claro, tirándole a un rosado, pero es esta técnica de vinificación, era uno de los preferidos de Claude Monet, también le gustaba mucho el champán, pero digamos que en este, en este contexto gastronómico, pues, él usaba también mucho para la cocina, para los platos que él registraba, y con los cuales agasajaba a sus invitados, como el pato en salsa de vino tinto, el pollo estofado al vino tinto, un pastel verde, también bien, bien, este, escandaloso, que, que se puede ver en este libro, que te recomiendo, y le recomiendo a todo el público de TV WAP y Radio WAP, la mesa de Monet, de Claire George, lo pueden encontrar muy fácilmente en Amazon, yo ahí lo encontré, y pues, realmente se van a sumergir un poco más, en cómo era la mesa de los días de este gran pintor francés. Ya lo estoy, ya lo estoy buscando, ya lo estoy buscando, porque se oye bastante bien, y qué maravilla que nos traigas este tipo de, de contenidos, ¿no? Un poco conocer otras perspectivas, digo, finalmente todo, todo el mundo ha escuchado a Monet, pero bueno, entender cómo era su vida, su disciplina, su pasión por los jardines, y bueno, pues, su gusto por los buenos vinos, es un plus, querido Pedro. Así es, Ricardo, uno es lo que come, dicen por ahí, y a lo mejor también uno es lo que bebe, ¿no? Entonces ahí pueden ver cómo era realmente Monet, ¿no? Ya no quiero pensar en eso, ¿eh? Ya no quiero pensar en eso, porque si no, mi autoestima va a bajar. Bueno, pues, para eso es esta sección, para ir ilustrando un poquito más y abriendo las posibilidades, que de eso se trata la vida, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. Pedro, pues, te mando un fuerte abrazo, en verdad, muchas gracias por tu columna, y nos saludamos la siguiente semana. Hasta la siguiente semana, un saludo a todo, a todo el público del tema. Bueno, pues, ahí está la columna de Pedro, siempre interesantísima, y bueno, ya estoy buscando este libro en Amazon, vamos a ver si lo podemos encontrar para hacerle una buena lectura, pero me llamó mucho la atención la imagen de este pintor, sobre todo por el contexto en el que vivió, ¿no? Es decir, la mayoría de los artistas optaban por la vida este ligera, podríamos decirlo de alguna forma, y él prefirió otra forma de vivir, y bueno, pues, le dio muy buenos resultados. Gracias. 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 Gracias.